Tengo una noche en el rancho mamá, bonita y re buena que te es Si te gusta para no era mamá, la traigo inmediatamente Tienes tus ojos grandotes mamá, y formas a mil pedidas Si tú quieres me la robo mamá, no más de que tú me digas Tiene una casa grandota mamá, rodeada de verdes matadas Si tú quieres nos hacemos mamá, de mulas, bueyes y bajas Dicen que tiene costumbres mamá, bonita y refinada Si tú quieres nos pedimos mamá, si no, no pedimos nada Ya tus hermanos me dieron mamá, salir y pasear con ella Aseguro que eres salvo mamá, no más por mi buena estrella Dicen que tienes dinero mamá, ahí es donde me conviene Si tú quieres me la engancho mamá, seguro que nos mantiene Dicen que tienes dinero mamá, todos мас